Bueno, pues dejamos un fuerte aplauso para Fuego. He salido del letargo tras dormir miles de años en el centro de la tierra. Me sacaron de mis sueños los disparos y explosiones y un lamento que no cesa. Antes de marcharme el misterio de la vida decoraba cada palmón con sonido y color. Ahora la tierra la domina, Arimaña y Percia, una plaga de hombres, sedientos de guerras. Es momento de que vuelvan los dragones. He salido del portal al abrazo de la lava, ya siento el viento en mi ala, mi ala, mi ala. Hoy comienza mi reinado, no hay bajo oportunidades. La tierra ha llenado de basura los jardines de heredad. Tu mano prepotente, adicto a la batalla. Résale a tu dios para ver si te salvas de que mi carrachone, tu corazón me giro. Tu viste tanto tiempo, tanto tiempo, pero nada aprecio. Me sacaron del letargo, tus miserias y tu llanto, y hoy te traigo tu castigo a fuego. ¡Fuego! 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 Dragones alados con larga cornamenta, definen este tipo. Salen de un volcán que está en el forillo. Han salido despertados por los lamentos. Destaca el color rojo, el color naranja, propios de su tipo, propios del fuego. Comienza el repertorio de estos dragones. Vestea, comparsa, fuego. ¡Fuego! 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 Algún, ello te va a ayudar a que los zodiacos se llamaban un grime en un escenario. Aquí las放gen a ningún tipo su tipo de virtud sin poder tiesker. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, la gitana de ojos verdes sueña y llora en su baranda. Te han matado a su poeta, cuenta en la luna y en el agua, que le mira a las estrellas y él no las puede mirar. En la vuelta de San Vicente, de Carcha, sombra y viento, aguarda que llegue un caballón de muerte con su cuerpo, su cuerpo sangrando de miedo, pierde de pelo negro. Herido de odio y fusiles por ser un maricón. Dejarle que suba, dejarle que muera en su cama. La noche gritó, la madrugada pasaba. Y la gitana enloquecía, me espantó. En su baranda, lágrimas como puñales, granada lloró. Y en un camino, allá en la sierra, lo asesinaron como una bestia que hay enterrado. Sigue el poema, que nos robaron en el año 36. Maldita sea nuestra memoria, si a su poeta los abandona. Han hecho ya ochenta años, que nos mataron al volcán. Y su reto sigue, una posa. ¡Vamos! 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 ¡Vaunos! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3 y... Me parece una locura que en las fiestas populares, como encierros y corridas, suelten a los animales. Son un riesgo para todos porque son incontrolables. A una bestia desatada no la puedes prevenir. Los ponen en calles de plena, de alcorrisa y grito, sin frenos, sin más vigilancia, en tela de su distinto. Son seres en cuyas entrañas se esconde un asesino, y estamos dejando que puedan andar en libertad. Y luego cuando pasa algo, hasta se preguntan que habrán hecho mal, que lo mejor que les hacen... Encerrarlo, que amante uno debiera. Sacrificarlo, pues las heridas que hacen te pueden matar. Vemos más casos, año tras año, nos espantamos y nos olvidamos. Y no te veo, ni preocupado, quizá tu vida sea la próxima en caer. Son un peligro, hay que pararlo, antes que vuelva a hacernos caer. Como esos cinco animales, que entran per min ese año, a una chica sin piedad la violaron. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Vamos a cerrar un poquito chiquillos Vamos a cerrar un poquito chiquillos Yo tengo un niño que es hiperactivo No para, no para, su muerto es un terremoto Que tiene ya los tres años y yo no he tenido cojones No había de hacerle una foto Como será el niño que ganeando de chacojones a Fernando Alonso Dicen los estudios del hospital de Ohio Que según que hagas en el momento de concebir En el niño influye como algo profundo Pues no me extraña que el niño corra si no aguante ni medio segundo Cuando canto siento que arde la nota Son muchos años ya de andar jugando con fuego Tantos dragones he visto consumidos por su ego Y otra vez voy de cabeza a la llama de febrero Y no me quemo, no me quemo, no me quemo ¡Venga carrera! 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 Gracias. ¡Vámonos, señores! 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 Y una ala aunque tú nunca la usas. Tiene sangre, tiene fuerza, tiene rabia, tiene fuego. Tiene sangre, tiene fuerza, tiene rabia, tiene fuego. Tiene sangre, tiene fuerza, tiene rabia, tiene fuego. Tiene sangre, tiene fuerza, tiene rabia. Tiene sangre, tiene fuerza, tiene rabia. Quizá un día lo fuera, pero de eso hace mucho tiempo ya. Ahora tiene nuevos inquilinos que solo la quieren maltratar. Pero ella, su madre, como madre, siempre lo perdonará. Me marcharé, abrirle las alas, pondré rumbo a la estrella. Que en el universo quizá quede algún planeta. Donde es importante y aunque exista la belleza. Donde nadie sepa que carajo es la violencia. Donde con el fuego se caliente el corazón. De quien no tenga más remedio que llorar. Me voy como se fueron tantas cosas. Y déjame la huella que me dejó. Y cuando llame te decirle a todos que volviste a creer. En los dragones, en los dragones, en los dragones, en los dragones, en los dragones. Soy tu perdedor, no temas humanos, tendrás mi perdón. Escucha la última orden que da tu señor. Que salga tu fuego. Quiero ver tu fuego. Que te vas tú. Fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!